Aproximadamente 360 estudiantes de los 465 nuevos admitidos en pregrado en la UN en Manizales fueron los que participaron en la jornada de inducción. La inducción inicial, pues es la que hacemos al inicio de cada semestre, es importantísima para los estudiantes porque es el modo, les contamos cómo funciona la universidad, les mostramos los campos, les mostramos los laboratorios, les mostramos las zonas comunes, para que ellos cuando empiecen las clases no se sientan perdidos y puedan pues obviamente que este proceso, ese ingreso a la universidad no sea muy traumático para ellos sino que sea lo más fácilmente posible. Entre los espacios más destacados se encontraron las reuniones con los directores de programas curriculares, reunión con padres de familia, festival de bienestar universitario y entrega de material en el marco de la celebración de los 65 años de la sede. Este año digamos que como hubo un cambio en el ingreso de los estudiantes a la universidad pues hay muchísima gente de fuera. Entonces digamos que lo han recibido muy bien, pues han aceptado de muy buena manera todas las sesiones que hemos estado con ellos, han estado pues muy pendientes, muy atentos, pues como de todas maneras se disminuyó el cupo de las personas que iban a ingresar este semestre a la sede pero más o menos han venido alrededor de 350, 360 personas, pues que es muy buena asistencia. Durante la semana de inducción también hubo espacio para recibir a los estudiantes de posgrado para quienes se preparó una jornada en modalidad virtual en caso que sean de otras ciudades del país y no puedan asistir. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.